¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos igual C! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vertigüe a la cima! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, el monstruo anda sueldo! ¡Último jugador en pie! ¡Miren enemigos! ¡Falices! ¡Ayee! Ahí. Toma, la plaza el cabro está todo fuerte. What the fuck? Toda miña familia reunida... Oye, ¿qué tal... ¡No hay fuego, matelga! Espera, 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 no sé qué está pasando con mi casa. Voy a adelantar, voy a ponerme aca, así que es para allá Debemos mantener nuestras defensas A las miercoles Enemigo detectado es prohibido mirar No, 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 no Te pegué 100 al arries No, 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 no Prohibido mirar Spike plantada Un enemigo Pase, 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 pase Granada Tropeando un hito Tengo mi ulti ¿Cuánto ahorro? No sé, se asustanaba Es que no sé cómo arreglarmela así Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Como cuando Estás al lado de una máquina de estrellas, algo por decirlo Y vibra por la potencia de la máquina Que tiene la máquina, vibra por todo el caso a su alrededor Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Igual yo estaba acá Pero estaba potente, pues Y me asusté ¿Fue aguanto trampa en el Asen? Aguas, no se confíen Tropeando Humito Tropeando Humito ¡Faqui Archie! Fuera Es ulti Gecko Es ulti Gecko, tiene ulti Fuera Habla ya por arriba Arriba y adelante Todo depende de ti Va a ir plantada Comio, comio Los dos comieron Para otro lado, dos Mi bro está desplantando Un enemigo sigue en pie Granada Venimos Ya se divirtieron Es mi turno No entendí eso Todos agradezcanle a carnal Va otra vez Paliza está lista Ya, homies, chill ¿Me compran, Porfi? En serio, les encanta estar aquí Tal vez demasiado Justo ahí Justo ahí Hagamos lo que sabemos hacer ¿Puedes agarrar? ¿Puedes agarrar, no? Prohibido mirar No, pide ni una No, están haciendo la de la primera ronda Parece Prohibido mirar Están en default Están en default Tendenme a morir Tendenme a morir Cuidado que medio Oye El monstruo anda suelto Va uno de estos A ver ели Perdón Como si nunca me hubiera ido Un enemigo sigue en pie Fuera, fuera ¡Arriba! ¡Enemigo de... ¡Transportador! ¿Qué? ¡Estuvo muy bien! ¡Está en el puto de la ulti! ¡Necesito un drap! ¿Eh? Ahora sí Ahora sí Hola Hola Voy a vencer acá con el puto No, no, no te cheves, por favor No, ¿Vos está acá? No, 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 no quiero A la mierda pues ¡Joder! ¡Mira! ¡Joder! ¡Nada! ¡Que van a ir! ¡Nada! ¡Van a ir! ¡Nada! ¡Van a ir! ¡Roymito mirar! Ah, siento de fall, parece ¡DROPEANDO UMITO! ¡Quinte A! Pasó uno para caer ¡Pasó uno ahí! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Hay humo! ¡Ahí! ¡Estoy muerto acá! ¡Vértigo tiene objetivos! ¡Enemigo cenado! Espérate, espérate, que tiro otro humo ¡No! Paso árbol, paso árbol, paso árbol ¡No, no solo paso árbol! ¡Roymito mirar! ¡Va uno de estos! ¡Va uno de estos! ¡Porque hay mi trampa en B! Se fueron por ahí, creo ¡Cuidado medio! ¡Cuidado medio de que no hay trampa! ¡Pasó uno en B! ¡Pasó uno en B! ¡Pasó uno en B! ¡Planta en B! ¡Planta en B! ¡Spike plantada! ¡Está el camión allí! ¡Un enemigo sigue guiando! ¿Quién está acá o no? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Bueno! ¡Pero la dejo acá! ¡Sí! ¡Tapalip! ¡Cyfer! ¿Puedes decir 1? ¡Aspiradora sofisticada desactivada! ¿Por qué? ¿Tú lo haces primero? ¡Perdón! ¡Chiste local! ¿Sí? ¡O no! ¡Chí! 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 ¡Mudió a todos los weones! ¡Ok! Le había dado en la pata la trofe ¡Este! ¡Gekko! ¿Cuándo me devolvías el Wascar? ¡Eso era mío! ¡Eso era mío! ¡El Wascar es mío! ¡El Wascar es mío! ¡No sé por qué me lo quitaste! ¡Que! ¡Acá el Gekko! ¡Si! ¡Prohibido mirar! ¡Es que se cae la risa el cerfe! ¡Está aturando justo! ¡Cuidó a medio! ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡Cía! ¡Atrápenlo! ¡Recargando! ¡Está aturando! ¡Refrescante! ¡Puta la buena! ¡Esta resulta lo que ha hecho! ¡Fuega lo que ha hecho! ¡Enzae! ¡La…la…la…la Raze! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Cuarenta Raze! ¡A un beso! ¡Eso fue lo mejor que tenían! Qué vergüenza Ay, perdí mi piedra favorita Eh, muy agradecido por pasarse por mis trens Me huele a... una ulcer ¡Gropeando humito! ¡Has prohibido mirar! Puede ser secreto, no sé ¡Todo depende de ti, humi! Escuché, ¿verdad? No vi nada aquí, ¿no? Puede que estén marcándote Mi ulti está lista Recargando No, 80 Ah, se devolveron Toma el arma Hay uno marcando secreto Vi a dos, ¿no? Sí, venga Están tirando para la club Ah, será mejor que corran Es que comandó los que ahorita plantaron Spike plantada No se puede ver Otro más, otro más La derecha Tropeando humito Un enemigo sigue No se puede ver Espera, espera, espera Menos mal que te he roto la bala A ver, casi no Creo que ya se amasaste, ¿no? Menos mal Menos mal Lo que deseamos llamarte Funcionaría Hola, ¿ahora todo más? Sí, todo bien, bro Gracias Agradezco mucho por pasarte por mi stream No olviden por favor dejarme un like Que estaría muy agradecido con eso, de verdad Muy agradecido si es que me dejaran un like Muchas gracias, muchas gracias por pasarte por mi stream, bro Me escucha muy bajito Me escucha muy bajito Me escucha muy bajito Parece no, sí Ya, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí se me escucha súper bien Ya, listo, estamos Un extraño Un extraño Muy abierto Fue, no Niuchas Un extraño Un extraño Un extraño Es el suelo Os trajo Esto es broma nomás, no se la creen. Muchas gracias, agradece mucho que puedan dejarme un like, de verdad, muy agradecido. Yo estaría más agradecido. Agradecido por los likes, agradece mucho, de verdad, muchísimo. Quieren jugar, juguemos. Tropeando humito. Tropeando humito. Se le puede dar un orden. Oye, el monstruo anda suelto. Tía, atrápenlo. Quedo medio, cuida la lurker. No han pasado. B. No, no, no. Está devolviendo. ¡A mi! ¡Me olvido mirar! No. Está el chamber aquí afuera del... Te lo dejo. Como si nunca me hubiera ido. Abrete, abrete. Lo, no hay que usar. 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 ¡Abrete, abrete! Me mataste Buena Glove, amasaste como siempre No habrá radianita para ti peque La red también es buenisimo Un ratito, yo ahorita vengo que... Estoy... Estoy matando a Mikui, esperense Vuelanos en pedazos, Raze Gacha Prohibido mirar Tropeando humito Paliza está lista ¿Ve? Me entiende No problema Es que dadolab Aún no está lista Un enemigo sigue en pie Spike, suelta a en B Dime ¿Dónde están escondidos? Ali, ¿tú has calentado? No Nunca caliento la verdad Me aburre calentar Me aburre calentar Es que es natural Todo natural Yo no lo fuerza Es que es algo No es algo Es que es algo ¿Como? ¿Alguien tiene fondos? No se es cachorero o no así Es que es que es que es que es que... Es que es que es que es que... Es que es que es que es que es que es... Ah Que idiota Estar aquí J igual Voy a estar aquí Listerix Esta Dax ahí igual No va a estar Tiene todo al chamblero Se compró escudo ¿Nos mataron de atrás o de donde? Entraron dos detrás cada Era el Chambler y la O Chambler es lo que salió del IGT Hola Michael que tal Como va el día y tu video estuviste ayer Roy si ves que no contestes porque estoy quejado bala Pero igual estoy chevere bro Muchas gracias Michael Se agradece de tu apoyo Muchísimas gracias Un aplauso a uno de vida Ya acabo No me gusta 9-3-A, prefiero quedar 8-4 siempre Convivir más que ellos bastaría Ale, dame tu skin de bundle, porfa ¿Pero para qué? Si les va la ton más rápidas Ale, ¿por qué no tienes el RGX? No Pero si me da combo, la puedo tener Claro, lo que tú quieres, Ale, lo que tú quieres Ahí está ¿Qué más quieres, dime? Mmm... Quiero la catana de RGX, esa la estoy esperando Ahí está Ahí está Jajaja ¡Arriba y adelante! Hay alguien ahí Hay uno Hay que jugar tranquila porque tiene la torreta cruzada Prohibido mirar Tú tendrías que lurkear Tú tendrías que lurkear medio Viva medio que a él gane adelantado Prohibido mirar Prohibido mirar Me Fiuk G Esperes Puta Estoy pasando solo Prohibido mirar Standard Tip 2 Tiempo Pedarle cot 120 Tuviste la clo... la clo... Uno menos... Caldón, caldón Otra vez... Estamos hablando y se ponen a trollear con la red Hay que esperar red y no tirar ningún humo Vamos Leo Homies, a darle Tropeando Humito ¿Quién está ahí? Enemigo en A ¿Quién está ahí? Ahí, ahí, ahí Puta, no lo veo 110 la globa eléctrica Chamber te puso trampa por acá Jamás Juego más lento Sabemos más que antes Usémoslo a nuestro favor Pero creo que uno no apu no se haya dolor Muchas gracias Se agradecería mucho que por favor puedan dejarme un like Se agradecería bastante el apoyo Ok No, vamos a ver ¡Vértigo en el aire! ¡Enunidad detectado en C! ¡Prohibido mirar! La rey se le da corta, panda ¡Grenad ya! La rey tiene ulti, ah. La rey cogeu barbedela ¡Despende de ti, homie! ¡Va una carga! ¡Desactivé el Keko, desactivé el Keko! ¡Desactivé el Keko! ¡No, 70! ¡Despende! ¡Vamos! ¡Tenéis la bomba de Klox! ¡Recargando! ¡Solté la Spike! ¡No les fue! ¡Tengo la Spike! ¡Tropeando Humito! ¡Pase B! ¡No, no! ¡Estoy viendo arriba yo! ¡Yo me encargo! ¡Spike plantada! ¡Gracias, carnalito! ¡Pase B! ¡Pase B! ¡Pase B! ¡Gracias, car kicked! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Agost! ¡No! 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 2 segundos sin rotar para el B Tenías que si así terminar el hurquear nomás Ni siquiera estaba a la mitad Si estaba acá, após llegué más rápido al tuyo No te llegabas, porque tenía acá lo que sería el... Avanzó uno, avanzó uno Tengo que mirar Voy a blashar Pasa beta Está pegado Pasa beta Pasa beta Dime, ¿Dónde están escondidos? Pero me agarraste a mi hielo ¡Mira! ¡Que acá! ¡Que coco! ¡Que vino! Hermano, está arriba Se van a ganar, se van a ganar Ya Ya Aún no está lista Carnalito va a plantarlas justo ahí Aca Prohibido mirar Spike está lista Gracias, pequeñín Valisa está lista Estoy para atrás, avanza Tengo ulti, eh, para pasarse Dile sus verdades No se quemen el coco tratando de descifrarlos No se, vamos a... De aquí mismo Me agradecería mucho que por favor puedan compartir, dejar su reacción, seguir la página Se agradecería mucho el apoyo, la verdad Muchísimo Tira, tira, tira No puedo usar eso ¡Va uno de estos! ¡Todo depende de ti, homie! No lo he desacte No lo he desacte Tengo la Spike Al golpeaste? Sí lo he despegado Hay otro mano, sí No lo pasa ¡Está esperando! ¡Vértigo en la cima! Planta la Spike, carnalito Se abre abajo, se abre abajo Se abre abajo ¡Hermano! ¡Pero pasa, empalpé! Tienes que lorquearlo, lorquea nada más la ronda Tienes que lorquearlo, lorquea nada más la ronda No espero que alcance Pero están lorqueando el Cypher Pero hasta que se muere toda la ronda, lorqueando No, se muere justo para nosotros, no estamos muertas Está en la raíz en el, eh? ¡Justo ahí! ¿Está en la raíz en el, eh? Tira Humus Lo escuchaste, lo escuchaste El carnalito esta plantado Refrescante Derecha la raid Devolvete, devolvete, devolvete Devolvete La esta pinchando La esta pinchando El gato de eco No la cancelé Creía que si en el map La elección de un arma Es tan personal Me compran por mi Deja de lurkear Cypher Pueda con nosotros nada Venga C, voy a pasar C con el Dio Es que lurkea literal Y llega cuando todos estamos muertos Es que lurkea es que podemos devolvernos Vamos a hacer el fake en A y que el Cypher entre B Cómprame, cómprame Ali Gracias Vamos a eco Vértigo en el aire Delimitote La dulce Llegó a la fiesta Que os cae este eh El otro está en el site No, no le pido Se lo tiró al lado Me dispararon Nuestro corte Spy Ha muerto Spy suelta en el El otro está en el El último jugador en pie Último jugador en pie Impegable Es irá No se puede irse Nos intentan algo Lo sabré ... ... Ahora delimitote que pudieran compartir Dejar su reacción y seguir la página Va a tirar la ulti la rage creo y esto Va a tirar la ulti Echete para atras que me va a ultear Maliza esta lista Se abre aqui de nuevo tengo ulti Abre la risa Abre la puerta vos concho tu mare Que? Que? Que es eso mio? Dime Nos vemos Merda Ya se divirtieron Es mi turno Ivan tres Carnalito va a plantar la spike La spike esta lista Gracias pequeñin Un enemigo sigue en pie Un regalo Prohibido mirar Último jugador en pie Último jugador en pie Lo veo 80 Bueno estan pura trolleando nada mas Se enojo porque esta haciendo la raíz de que le hará la puerta Listo, frenos Que nos necesita Que haces Gecko? Que multias? Valiendo verga de tempranito Más adelante sobre la celestia sniping Claro como debe ser Hace rato po concho tu madre Seguro pura hueá Pura hueá si te estoy carriando estupido Estoy pasando todos los hay shows Morio Ahí sera el unico entry Y bueno Un par de bellas Morio Ganamos la ronda Malo concho como Vértigo en el aire Tropeando No puedo usar ¡Atrépenlo! 120 la base La glock 40 la ropa A ver Ganen, ganen side Ganen side Ganen side Granada ya Tropeando humito Cuidado esa trampa Que malpuesta porque esta el humo justo ahí No se encierren ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡Ultimo jugador en pie! ¡Destruyeron mi cámara! ¡Seguro tenias miedo! ¡Uf! 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 ¿Te alcanza para todas tus habilidades? Si no te acompaño la vandal Si, si me alcanza para todo ¡Uf! ¡Respide! ¡Necesito esto! ¡Juego tiene la flash! ¡Insta porfa! ¡Insta la flash! ¡Respide! ¡Vamos a hacer los bailar! ¡Esto tiene algo! ¡Yo invito! ¡Cómprate tú! ¡Cómprate tú! Quieren jugar, juguemos. ¡Va uno de estos! ¡Recargando! ¡Cincuenta y cuadro! ¡Ven! ¡Humón, fuera! ¡Vértigo en la cima! ¡Buds! ¡Malisa está lista! ¡Todo depende de ti, homies! ¡Cállate! ¡Como si nunca me hubiera ido! ¡Que exploten, Pogo! ¡Estoy plantada! ¡Mi ulti está lista! ¡Ya está! ¡Ve por ellos, amigo! ¡Uno backside! ¡Enemigo en C! ¡Último jugador en pie! ¡Me pedía 144 aros! ¡Prohibido mirar! ¡No! ¡Pico! ¡Ojalá te mueras, negro de mierda! ¡Llerá este game, la concha de tu madre! ¡Ganan los defensores! ¡Meneco de mierda, hijo de mil puta! No debí piquearle, pero igual me iba a morir, pues. Piqueado o no piqueado me iba a morir. ¿Vas a jugar? Agradecería mucho, por favor, pueden compartir, dejar su reacción, seguir la página, se agradecería bastante, de verdad. ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¿Qué fue? Ah, dice que hay una nueva versión O no ha salido ¿Me escuchas? ¿No puedes mandarlo? Tú eres el líder No, deja Voy a reiniciar el juego ya Ya ¿Realización de qué? Genial, hace la actualización ¿Realización de qué? Genial, hace la actualización ¿Realización de qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y yo no regresaría, juego para ganar mil laces, perdí. ¿Qué la va a ser? Bueno, es mi amiga. Estoy esperándola, que venga. Si no viene, pues... Chucha, una seguidora más. Muchas gracias a María Carolina por suscribirse. Se agradece mucho la verdad. Ahorita andamos haciendo un challenge de solo Q hasta Radiante con Kloff, como pueden observar. Solo que estoy esperando a una personita. Para no aburrirme. Ese Gecko se puso a trollar feo, ¿verdad? ¿Sabes? 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 Mira, si ayer he hecho 29, 30, 30 kills consecutivamente. Y tengo la otra cuenta también la tengo en Inmortal y lo sabes, ¿no? La de Gatita Sexy. La de Gatita Sexy. La de Gatita Sexy. Oye, ¿por qué cambias el nombre? Viste que le cambié, ¿no? Sí. No, lo que pasa... El cambié de nombre porque cada vez que... Es que yo... Mira, a mí en la otra cuenta me daba igual trolear. Porque cuando se ponían a insultar les troleaba. Y como veían mi nombre, lo que hacía era ir directamente a mi string. O sea, me buscaban por todos lados. ¿Me entiendes? Ya. Ya, por eso. No tengo otra cosa que no sé en mi nombre. Espérame, no me voy a quedar mitos los ojos. Hola, incógnito. Muchas gracias, bro. Se agradece tu like, de verdad. A ver. A ver. Tengo todo el tiempo del mundo. Tengo todo el tiempo del mundo. Tengo todo el tiempo del mundo. Ahora sí este, ya calenté mis manitos. Chavales. 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 Chavales, chavales. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A los clásicos de siempre. Tengo el spike. Hagan tiempo, no pasen. 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 Hagan tiempo. Dejen de descubrirse que todos están libertos. ¡Brit! Llévate todo el refrigerante para reactores. Si tus brazos se sobrecalientan, ¡no me contes a mí! ¿Misma? Tengo escopeta No hay laser cortes ¡Cuidado! Guarda cerca, guarda cerca ¿Está caqueado? Izquierda, izquierda ¡Humos fuera! ¡Greneta! Enemigo detectado en B ¡Exterminado! ¡Un moción! ¡Recargando! Traten de espontar alguno Nada más Creo que escogimos El camino equivocado Último jugador en pie ¡Detente! ¡Lo cegaré! ¡En discusión! Recuerden, sus armas son solo herramientas No solo disparen, también piensen poquito ¡No! Disculpame, Diego, discúlpame Disculpame, te pido disculpas Perdóname, por favor Lo siento, lo siento, Diego Es que no tengo dos monitores, literal Yo entro al morado de ratito en ratito Quédate acá, mejor Quédate acá ¡Es un coagumito! Correta abajo ¡Nuestro porta spike ha muerto! ¡Porta spike caído en arco! ¡Tengo la spike! ¡Vamos acá! ¡120, la Sage! Último jugador en pie Estamos pasando de a uno, eh ¡Prepárense! ¡Protéjense! ¡Esto va a comenzar! Podría ser... Estuve esperando por mucho tiempo... ... esperando por el querido. Chévere, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Cuéntame. ¡My sweetheart! Estamos aquí trolleando al inmortal. ¡Ajá! Bromita. No somos iguales. Andando. A ver qué tal nos van a ir en las partidas, pues. Al rompido mirar. Enemigo detectado en B. ¡Recargando! ¡Ahí! Estropeando un mito. Ahora deciré mucho que por favor... Buenas, soy Panterx. ¿Cómo estás? ¡Hola, Johandri! ¿Has pasado por el morado seguro también? Disculpen, disculpen, disculpen si no lo veo por el morado. Es que no tengo dos monitores y ahorita estoy con el Zen en la mano. Bueno, en la mano no, al costado mío. ¡Ah! ¡Quédense acá mejor! ¡Quédense acá! ¡Quédense acá! Enemigo detectado en A. ¡Chengo el Spike! No, disculpa, disculpa, Johandri. Disculpa por... Inconvenientes. Es que solamente tengo un monitor. Y ahorita lo estoy leyendo con el... ¿Cómo se llama? Con el celular. Último jugador en pie. Último jugador en pie. Hola, Diori Arc. Saludos, bro. Saluditos. No soy médica. No puedo curar un par de balazos. Dime si necesitas curación. ¿Puedo llevármelo? Gracias. ¿El bridge está aquí o este JFK? Tengo ulti. Si quieren podemos pasar medio. Hacen re kilómetro. No sé qué quieren hacer. Eh, yo agarro Orbit, puedo tirar ulti en vez. Enemigo detectado en el aire. Me pega en el aire, no te puedo creer. Juega chill, juega chill y ultea. Ultea B, ultea B. Estuvo de mierda, boludo. Estaba ahí cerca. Espérate, Sky, espérate, espérate. Hasta aquí llegaste. Bueno, bueno. Ulti lista. Juegan juntos. Encontré a uno. En el cielo. En el cielo, en el cielo. Destruyeron mi tierra. Un despegaste. Un despegaste. Un despegaste. Un despegaste. Un despegaste. Un despegaste. Arriba, arriba. Tiene ulti la clock. Spike plantada. Creo que bajó. Ultimo jugador en pie. Bueno, bueno. Uy, casi uso el ulti por las puras. Le piné toda la Jek. Un despegaste. Estoy disparando al pecho todo el rato. Tengo ulti. Ulti, ulti. Ulti, ulti. Ulti. Tengo ulti yo. Ulti, ulti. Va uno de estos. Dos de acá. Ahí. No, no, no. Pero por qué no lo matan al de... Sai? No sé. 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 Operando. Tiene de ulti bien, boludo. Chico hermano. Me va a decir que priorice esta esquina de mierda a Kogon. Si, estaba ahí. Estaba ahí. El bueno limpio? Yo le pegue a 80 pero me mato. Dime que se ulti bien. Que asco Uy, disparo Ya saben que estamos acá, boludo Comamos medio Comamos medio a los 5 O 4 Para que le tire una granada O hasta pique 50 al cham... Mira donde esta parado Ese weón 50 a 6 Vamos de nuevo B Estamos haciendo una yuna, vamos B Pero pasemos B pues Si, pero yo paso siempre solo, boludo Tira un stun acá Tira un stun acá Tira un stun acá Esperen el stun que stunee ahí el bridge Voy a destruir a su Sage Voy a destruir a su Sage Prohibido mirar Enemigo detectado en B Te lo teme Tú Te lo teme ¡Uhh! ¡Muernos! ¡Nuestra jugadora muerta! Con Sage, suelta en D Último jugador en pie Hay tres niños No se puede entrar Impecable ¡Sí! El Damos y un merecido, ¿por qué? Jugamos más tranqui, pero no... Y agradecería mucho que por favor puedan dejarme un like, agradecería bastante el apoyo ¿Quién tiene la Sheriff John? Necesito un drop Gracias Mike Únimo Precios Urras, esto aún no acaba Marquemos, abramos mapas, dejen de morir Si, 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 vamos a descontar La Crop se pone brazo, acá arriba nos abramos todos juntos ¡Humofuerra! En algún lado de esto... La Crop tapa el brazo, si quiere nos abrimos todos juntos y... ¡Ahí! Está obtenido el chamber, que van Tengo un pib Me nacieron el chamber Rey, pásate primero por favor, no sé que estás esperando No tengo, no tengo... ¿Cómo pasa, bro? ¿Y yo? ¿Si tengo? ¿Acaso? Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí debe haber uno etro ESE PLANTÓN Para plancha ¿Qué pasa? Raze, tu no tienes como pasar y yo si Bueno amigo, deja de quejarte No, yo no me quejo, sino que hace el entry Me dices que yo no tengo como pasar Y yo? No tengo como pasar Si esta todo puesto ya Paso primero todo el rato yo Vamos por atrás Que quédate un chamber, una kill y un cypher La voy a pasar y la otra vez apretar los W y que te maten Si quieres paso y que me maten todo el tiempo Si quieres que me maten todo el tiempo Juguemos No, no voy a pasar primero ya No lo entiendo Estaré fuera Dropeando Humito Miren a Basu Lo invito a mirar Fuera de mi camino Fuera de mi camino Correte Amigo el que esta al lado Fuerte Muerte Cuervo 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 No entiendo por que el equipo no escucha Si esta corriendo la cruz Última ronda antes del cambio. Vamos a salir en dos contra la Jett. Eran dos contra la Jett. Si no hablo es porque estoy que juego a Roy. Dale Diego, no te preocupes. Pasa nada bro. Agarro el orbe en B y terminamos en B. Tengo ulti. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me dijiste? Agarro el orbe en B y terminamos en B. Ya, ya. Aquí siempre tira el stun. Adelanto. Tírate un perro, una flash. Hay uno. Perro, perro, perro. Vuelve. ¿Por qué está la vida? Sigue ahí en B. Vamos a terminar. ¿Qué pasa? Último jugador empiezo ¿Qué pasa? ¿Ahora dos de no estar ahí? ¿La Raze? Ahhh, la Raze es un chiste, literal Si no pasan, ¿no pasas ahí la Raze? Yo tengo que abrir yo solo todo el rato Colocando un sentinela Porque justo cuando estás en tu periodo de derrotas Jugamos No sé Lo mejor es que juegues sola, creo Calmate Vas a perder conmigo No perdamos terreno Prohibido mirar Tropeando humito Ese homo que acabo de tirar es horrible Está lleno en B Está lleno en B Está lleno, está lleno Enemigo detectado en B Enemigo detectado en B Están todos lleno, están todos lleno Los tres en SAI Los tres en SAI Acorre ahí, güeyon ¿Te das cuenta que el que tiene que cubrir es el que tiene la classic y no el que tiene el feliz? Qué lástima Amo las explosiones Sí, pero Dios mío, esta risa No te esperes en si muero Me alegra mucho haberlos conocido Ah, y muere mi disco duro Toma, Bridge Toma, Bridge Dropeando humito Prohibido mirar Voy para allá Ojo, ojo No roten todos Enemigo detectado en B Ah, pero te paso Te paso con la delquil que estás mirando Prohibido mirar Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Ven, me has decía algo que ustedes siendo tres en SAI Teniendo armas, les han ganado alguien que solo tiene las pistolas Llévenme a la línea de fuego Y tú teniendo granada y cartas para evitar el rush Donde se está trolleando esa red, literal Pero está en toda cerrado y... Ven, pesan humo ¿Crees que vayas hasta acá y que creo que cuando tienen el flash me lo coma todo? No sé, ¿cómo les pasó la verdad? Quiero que explotar Un enemigo detectado en A ¿Qué pasó, güey? Le voy a cerca, le voy a cerca Muy bien No, es una herribita refrescante Una muy buena rugby Orale, es el mejor del mundo Ah, es la raíz mitiltea Ah, de verdad Esa es una cosa que me dice que está lleno Quiere que cuatro se nos ha sacado Y eran tres con armas y no podían matar a los que tenían Solo clase La raíz mitiltea La raíz mitiltea Me quita la bandera Tira en iniciativa Humo fuera Medio o beta Medio o beta Super led No Me paso Te paso soga, amigo Espera nomás, espera hasta el final Ah Aún no está lista Tropeando humito Spike plantada Luz cegadora Soft guard Un moción Pulmoción Q-Strike Al con, fuera Min visión Fuera Fuera Lo cegare Lo cegare Recargando URTIMO JUGADOR EN TIER Bueno Roy, te voy a mutear, voy a jugar unas Rankings Dale, dale Diego Chévere Los dos, los dos aquí Está con ulti el chamber, está entero Te pudo haber pasado rampa, está con ulti Un enemigo sigue en fiel Está allá, borrante la coña ¿Por qué la van a buscar? Te tiro un mozete si quieres Está la mitad, está la mitad, está la mitad Ya se divirtieron, es mi turno Nos movemos como una unidad, ok? Nada pero es que solo arruinen la estrategia Y agradecería mucho que por favor puedan dejarme un like, compartir el stream, se agradecería bastante Simplemente Loose 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 Estropeando humito Destruyeron mi torreta Prohibido mirar Enemigo detectado en B Te paso muy Medio, medio Enemigo detectado en B Pasé, pasé, derecho Un enemigo sigue en pie Spike suelta en B Spike en B Tropeando humito Quedan 30 segundos Aquí está el Spike Enemigo detectado en B Saca conmigo Casi caigo Tiene una vandal por salir ¡Fuera de mi dominuto! ¡Fuera de mi dominuto! ¡Fuera de mi dominuto! ¡Fuera de mi dominuto! Todavía Un enemigo sigue en pie Ah, 138 Punto y gana Bien, solo me quedan unas 78 granadas Espero que alcancen Colocando un centinela Esa es la torre chan Pasa en medio Esa es la torre chan Esa es la torre chan Voy a jugar un centinela, primero una sage ¿Quieres jugar? Todavía no, normal, no hay problema Está mordito, ahí está, creo que sé Quiero calmar un momentito Oye, ¿qué pasó? Ah, mira, la Razer es inmortal Ah, no hay que... No, era... Ah, la Sky Ah, la Sky, sí No hay que calmar un momentito ¿Cómo hay que calmarte? ¿Cómo que sientes? ¿Cómo que sientes? ¿Escuchas? 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 Me ayudas a seguir Agradecería mucho que por favor puedan compartir, dejar su reacción y seguir la página Se agradecería bastante el apoyo, de verdad, suscríbanse, no lo olviden Se agradecería mucho El apoyo Compartan, dejen su like A ver, mandalo ¿Qué? ¿Qué va eso? ¿Qué sientes? No, me te hella Pero, no, mira, si no quieres jugar, tienes que decirme Porque no estás jugando bien, yo Ah, ya, pero si me dices normal, yo no me tilteo, la verdad, yo estoy chill, no más Mira que estoy, mira, mira, mira Mira que estoy quedando MVP, ah Pero el equipo a veces no ayuda, yo sé que esa forma es que uno puede dar todo el equipo, si no ayuda, no se puede ganar Espérame, me voy a quitar los FPS un ladito O sea, no, para hacer todo esto, solo nos dan esto Tú tienes que hacer Buenas tardes Todo, todo, todo el resto Buenas Ah, bueno, esos son los que tienen carga Entonces Estos Con carga negativa Digamos que se los suman al compuesto Bueno, a los electrones Madre mía Y eso que no es examen final, ¿sabes? Ah, sí, eso solo es un examen de... de... ¿sabes? como el curso ahí normal, todo chill Madre mía Lo que te puedo decir es que... hay que dar mucho caco Está potente Tengo que pensar mucho, hay que hacer mucho ¿Te toca examen o qué? Ajá Y si jalas este examen, ¿qué pasa? Pues sería el primer examen del semestre que jalo Es que el problema es que este curso Son puros quizzes y puros exámenes No hay trabajos, no hay tareas Entiendo Increíble, la verdad Entiendo, entiendo Pero es que... o sea, si jalas este curso lo vas a volver a llevar Ah, sí, obvio Tiene que... no puedo decir... ya no quiero Tiene que tomar hasta que me lo pase, pues Básicamente Bueno, yo creo que... bueno Te deseo mucho ser Yo creo que mejor me mato No, no, no No, no, no No, no, no No, esa opción no está No, no, no No está disponible Por ahora... Está bloqueada Está bloqueada, eso mismo Por ahora está bloqueada Más adelante se puede habilitar, quizás Todavía no, todavía no Yo creo que por ahora sí No, yo no entiendo que lo está haciendo una compañera mía que está llevando más materias que yo No volveré a sentir dolor Pero si lo entiendes O sea, a ver, tú... sinceramente ¿Cómo te ves, pues, tú? O sea... Ah, sí, súper bien O sea, yo entiendo los temas Lo que me preocupa es llegar a no poner lo de la tabla periódica bien y cargarla Es que sí, güey, te equivocas en un número de tantos que hay y se juega de todo Oh, güey Exactamente Entiendo, entiendo Esas son las cosillas Yo, Geneste, para ti Mira ¿Ada? ¡Vamos, mis amores! ¡Dale, mis amores! ¡Vamos, mis amores! ¡Dale! ¡Vamos, mis amores! ¡Dale! O sea, nos dan dos horas y media Increíble ¿Cómo así? Es mucho O sea, dos horas de examen Cayó nuestro portazahai de Rhin Ok, le cuento un cuento Un plato, acá y Shusha ¿Qué? ¿Dos horas y media es de qué? Para... Re... Reina muerta ¿Dónde encontraron mi carne? ¿Dónde encontraron mi carne? ¿Pero de eso hay algún tipo de recuperación o no? Si usted pierde el curso puede hacer un examen final Digamos, un examen como de ampliación En el que le entra toda la materia todo el semestre Ah, es general Así que no es recomendable Ah, yo creo que mejor... Este creo que es menos pesado por lo que veo Sí, mejor ir haciéndolo poquito a poquito Son tres exámenes Si no estoy mal A ver, lo que vas a llevar son tres exámenes entonces Son... Son... Ajá Tres ex... Tres exámenes... Digamos, de este curso Es... El sábado hago el primer examen Entiendo Y luego el otro... ¿Cómo? El otro examen... Pues, lo haré espacial. No tengo cargas. No tengo cargas. No tengo cargas. Opal, ve. Te juro que mi CT cambiaré cuando será. Cuando llegarán. Hola chicos, ya casi está en la etapa final donde les daremos el cartel. Ay dios mío. Ah, carajo. Increíble. Claro. Tiro a muralla a CT. En medio. No tengo cargas. Oh, fu**. Reina de... Y el enemigo sigue en pie. Cámara desactivada. No me quede en carga. Sí, pero... Si rep... Si... ¿Cómo se llama esto? Si jalas ese examen obviamente que... Tienes que pagar nuevamente, o... Es gratis. No, no, no. O sea, se paga todo el curso en sí. Ah, bueno. Ahí cambia la cosa. Pensé que era gratis. Ah, bueno, le pongo un segundo. Ah, no, digamos. Tendría que recursar el curso, pero... Pero no es como que usted... Jale le cambia en el lugar de pagar otro, ¿no? Ah, ya. ¡Drapeando, humito! Cuidado a que nos revise, está de derecho. Uno. Una más sete. Un enemigo siguiente. Impegable. No tengo cargas. Vale. Oh, esto me recuerda a aquella vez. No tengo cargas. ¿Vas a jugar este lito o no? No. ¿Quién? ¿Yo? Las dos. ¿Pasó con la vida igual? Eh, no, porque Genesi está ocupada. Está estudiando. Pero igual puedes jugar, Miche. O no sé, pero te apetece el valor indice. Es que... Eh, como el valor no es eso, no me mal. Un empate no es suficiente. Ajá. ¿Vas a jugar? ¿Veteado o no? Ah, ¿Veteado? Tal vez yo. A ver lo juegue ahora. Depende, voy a ver qué servidor está chido. Me meto otro servidor y hago el cero nueva. Pero es una, sin nadie más arte. Aquí no hay caja. Cuidado. Cuidado. Inundándolos. Dime, ¿dónde están escondidos? ¿De dónde? Ah, ¿dónde están escondidos? Ah, ¿dónde están escondidos? Último jugador en pie. A ver. Reina muerta. Main. Un enemigo sigue en pie. Tres de cinco. ¿Cuánto a otro? Ente. Ente, en otro olillo. No tengo cargas. Necesito algo. Necesito un drop. Arigato. No tengo caras por ahí, ¿tú no? Jugamos lento. Desde antes de mi muerte, Te juro que mi suerte cambiará. Rojito mirar. Arxate. Come on. Hola, soy rompiendo. Yeah, what's that? Rojito mirar. Lo que leo. Buenas. Amimas. Qué buenos. Ok, números. Ah, chistosito, ¿verdad? Increíble. Qué arma de tu derecha? Allá es. Villas, villas. Bueno. Eh... Hay una escalera. ¿Qué andan haciendo? Fuerte. Escalera. Oh. Buena. Eso me dio mucha hambre. Mierda. Escalera. Y yo... ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Parita, Leo. ¿Cómo? ¿Nadation? Bueno, ¿quieres buscar otra city? Dos para empezar de ser una nueva... ¿Por qué me lo hacía? No más. Porque está aburrida. Y no me lo hacía. Matar a alguien con... Me atura, compañero. Yo no me limo. ¿Veis, perro fe? ¿Qué comuna? Humo, fuera. Ya fuiste, pal. Aquí mismo. Cuidado, cuidado, espalda. Vale, una. Oh, y medio. Destruyeron, mi cara. Estoy en un agarro panel, creo. Ahí está, medio. En medio, con ahí... Con ahí... Con ahí... Con ahí... Un enemigo sigue en pie. ¿Cuál está? ¿Está bien conmigo? No había seguro. No había seguro. Estaba ahí, medio. Estaba por el nido. Por aquí. Estaba ahí. Tropeando, humito. Bike plantada. Se te... Vigilando aquí Puedo ir doble Último jugador en 10 Como si nunca me hubiera ido No sabes que hay que ir Ahora Porque yo ya se escucho un paso CT No me importa si son 5 Necesito un 3 Aquí sofre No te dedico Agradecer mucho que por favor puedan compartir Dejar su reacción, seguir la página Sería bastante el apoyo la verdad Ok, dejemos todo listo ¡Pero qué chucha, weón! ¡Hora de saltar! ¡Inundándolos! ¿Hacemos parar? ¡Uno vax ahí, una vax ahí! ¡80! ¡80 vax! Espérame, voy buscando Espérame, 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 espérame Espérame, 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 espérame Espérame, espérame, espérame ¿Quieres ayudarme? Opa, el B de Drogoplo. ¿Te ha comido el Orbe? Se la spameo, se la vingueo. Ya, ya. Se la vingueo. Se la vingueo. Se la vingueo. No pueden ni escapar. Tiro, hola, aparecete. Se la vingueo. ¿Qué es eso? 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 Me pega acá... Si que todavia queda mucho Fuera de este trabajo, la inmortalidad no tiene tantos beneficios diarios como creedían Agradecer mucho que por favor puedan dejarme un like, compartir el stream, dejar su reacción Hacerse socios agradecería bastante Hacerse miembro más que todo Estropeando a Umito Atravesando C atenuar A expirme ¿C recordar que por favor no detrás es el de los mercados? No es el de los mercados No es el enemigo limitado No es el enemigo de los mercados Ehh No no Yo arregla Si voy a estar mirando al de izquierda pero lo mataste ¡Aquí! ¡Me invito a mirar! Cuidado atrás, tubería Están aquí Doble, doble, doble Hora de saltar ¡Ah! No, siento, no va a la jet Teleportación fake Un enemigo sigue en pie No va a la jet, está en tubería ¡Recargando! Va a agarrar Lope El ulti está lista Todos tenemos días malos, ¿no? Última ronda de esta mitad Última oportunidad de atacar ¡Barran con la tienda! ¿Ya se fue la minita o no? Necesito algo Necesito un drop Gracias ¿Cuál de todas? Tú y yo revelaremos sus secretos Humo fuera Espera acá Voy, 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 esperame Como si nunca me hubiera ido Rope Creo que me quedaré No entiendo por qué Soma Me otro Un enemigo sigue en pie Aquí No te levantes, corazóncito Cambiando de lados Escoge algo bueno para mascarlos Es lo menos que podemos hacer Te quemo acá ayer Tiro flash Necesito un drop Necesito un drop Gracias ¿La cheva que harás conmego? Cuidado conmigo Cuidado también Buena tubería Mi información los harán tropezar Tengo a 1. Encontraron mi cable. Tengo a 1. Encontraron mi cable. Están ahí en main todavía. Uno medio. Corta. 55. 55. Una de vida. Ok. Por ahí puede ir tubería, cuidado. Por acá. Amarillo creo. Último jugador en pie. Espalda. Espalda, espalda. Espalda, espalda. Espalda, espalda. Pirámide, pirámide. No la pinches, pirámide, nada más de fofa. ¡Ey! Espalda. Mmm. Oh, te lloro de verdad, ay Dios mío. Espalda. Estos destruyen. Sí, es que es muy sordo ese tipo, ¿no? Yo para aquel lado caso me hice amarillo, miro para amarillo y estaba detrás. Estaba uno de bien. No hay razón. Ahí hay bandas en el árbol. Escóndete, 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 escóndete. Último jugador en pie. Esto toca. A 80 le voy a caer ahí. Pensarán que son los mejores hasta que les demostremos lo contrario. ¿Qué? Hubo gente, ve. Droneo Cuidado Cuidado, es que siempre va por ahí el chambre Dime Si...que paso? Dime Que entendí? No te vería creo Medio, doble, doble La rega Va doble Doble Sigue Enemigos detectables, la rega Son dos, son dos, son dos Los tres medio Por ahí lo mató Un enemigo sigue en pie Un enemigo Un enemigo Uy, quedaste muy mal Estaba full blind ya Nos movemos juntos Y los abrumamos Lo ¿Alguien puede ayudarme? ¿Si? Voló ¿Me rompí ahí? Aíte ahí está Compra, hiero All right, Mokers. Aquí vamos. Gracias. Dole, 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 dole. Dole, 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 dole. Buenas, Ali. Mi mamá me llamó. ¿Me llamas a Dani Tortal? No, todavía creo. Más tarde a las 8. Cuando mi hermana venga. ¿Ali, no tienes hambre? ¿Porque me has emitido algo? Claro, lo que te quieras, ya te he dicho. Ya mira Alex, por favor, creo que... ¿La choca ahí? No, un poquito No, yo no Oh sí, 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 sí ¿Quieres jugar? ¡Juguemos! ¡Tropeando humito! ¡Ya! ¡Comió! Hasta nunca Dime, ¿dónde están escondidos? ¡Prohibido mirar! ¡Se van! ¡Dropeando humito! ¡Ugh! ¡Tengo mi golpe! No, creo que está en medio ¡No! 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 Agradecería mucho que por favor puedan compartir el stream Dejar su reacción Necesito un drop Seguir la página Seguir la página Te agradecería No lo que pasa lloro Es malo Me está adelantando todo el rato el lloro Entiendo por qué hace eso ¿Podemos dejar de adelantar por favor? ¡No! 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 Deja pasar Deja pasar, deja pasar aquí ¡Como si nunca me hubiera ido! Medio soba. Van a ir al... Van a ir al... ¿Te pegaste? El estaba medio... Cuidado. Espera que plante nomas. Cuidado que te puede comer. Espera que plante. No, no va a avanzar. Cuidado tubería. Cuidado tubería. Ve, lo viste. Prohibido mirar. Quedan 30 segundos. Último jugador en pie. Buena. Buenale. Dudé, hueván, es que no sé si lo había visto. Eliminamos al... Voy a alterar el A. Saca un infaltiro si viene. ¿Me compras, Ali? Gracias. Gracias, Ali. Fuera de mi camino. Acá. Reina, Viper. Soba. Y el otro está medio yo. Me lo he visto. No, no, no. No, no. No, no. 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 Bueno. Estoy jugando bien Ale. Mira, estas tres partidas he jugado bien. Me hace decir que no. Solamente que el equipo no tocaron buenos equipos. En tubería. Reina en medio. Abajo. Ay, chamber. Medio. Doble. Doble, 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 doble. Uno en main. Me lo mata. ¿Qué pasó? Lo tengo. Ah, plantando cerrado. Bueno, Ale. Baita, ¿no? Baita al sonido. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Qué pasa? ¿Volta al centro? ¿Cuando disparo la jet miras primero? ¿Ganan los defensores? ¿Cómo que no entendí? No, 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 no te entendí. ¿A qué te referías? No entendí. No entendí. No entendí. ¿A qué te referías? Ah, ahí estés. Cuando disparé la jet supongo que se cubrió, y se fue más para el lado de Yoru, ¿no? Creo que sí, debe ser esa. Bueno, manda algo. Ya. ¿Qué tal se hace más? ¿Qué tal? ¿Qué tal se hace más? 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 ¿Tu hermanita es? ¿Qué tal se hace más? 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 Sin pasaje de vuelta Concel tiene idea Torreta abajo Tropeando humito 7 Gente aca Enemigo detectado en B Prohibido mirar Puta la ovea Menos 40 chamers, menos 40 raíces Y va en hookah Varios enemigos 140 140 Globes Último jugador en pie Impecable Que estoy hablando joder no Probablemente Lo nuestro sea un sueño Tal vez esto es solo un sueño O quizás sea permanente Probablemente Que esto dure solo un tiempo Hay gente larga No está lista Está granegando Me cierro yo a raise Cuidado Tira algo Ahí Tira algo Encontrado mi trampa Enemigo en B Pasa el raise Está menos parante Tira 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 el mojo aca Dropeando humito Cochón aca Explorador destruido Un enemigo sigue en pie Que wea Buena buena Ali Me mataste Ali Es verdad que Team Liquid te va a fichar, no? No, no, después se trata Qué bueno Merci Ali, es verdad que Team Liquid te va a fichar Ya Escuchao que te van a Te van a fichar un contrato de 5000 dólares mensuales Vamos a ganar esta La otra vez no se porque tu sobrino estaba llorando Colocando un centinela Depende de cuando La ultima vez que jugamos pues Estaba llorando tu sobrinita Creo que Hizo algo mal Lo que es el de los Tropeando humito Gente ve Esa gente ve Esa gente ve Estaba Lleva el chamber y Saba puerta Último jugador en pie Esta Rift de verdad lo que trolea Dale a close por la ampera, cuidado Probablemente esto solo sea un sueño Y que sea permanente Agradecería mucho que por favor puedan dejarme un like Compartir el stream Agradecería bastante Esto se pone así Acá se pone la trampa Y ya puedes jugar donde tú quieras Pero ahí se pone la trampa El problema es que la Rift está adelantando y está que muere Es distinto Está bien, pero le cuesta que se ponga la trampa y que nadie avance Pone la trampa y puchea la trampa a la Rift y se muere La Rift está adelantando todas las rondas en vain Ya están muertos Me compran porrido Me compran porrido Gracias Lleguen jugador Juguemos Prohibido mirar Acagete Cuidado Trofeando humito Halcón, fuera Va uno de estos Pasan Destruyeron mis torretas Ah, caray, yo me estrabe y se me va a mandar Están cruzados, a la derecha Es mi turno Es mi turno, es mi turno El enemigo está en la parte Último jugador en pie Quedan 30 segundos Spike plantada 130, le pegué de igual, coche tu madre al sol Debió haberlo matado, lo mataba y le ganó Te dejan vernos, caché justo el timing Ahí está el guano Torreta abajo Colocando un sentinela No tengo petrampo, cuidado Podemos mantenerlos alejados Dropeando humito De lo me dan acá Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti Ahora, caiga Cuidado, refrescante, caído en algo De por ellos Tengo que cuidarte, un enemigo sigue en pie Tengo que cuidarte, un enemigo sigue en pie Estaba acá, baño, baño, baño Recargando Prohibido mirar Una arma aquí Tengo una arma aquí andando aquí Durando aquí Halcón, fuera ¿Alguien no tiene hambre? Si ¿Alguien tiene fondos? ¿Colocando un sentinela? Me han contado por ahí que todas las semanas va a jugar solamente conmigo ¿No es verdad eso? Me han dicho por ahí que alguien quiere recompensarme de esa forma No sé si será verdad Me han contado, dice que todas las semanas va a jugar con Roy ¿Se da silencio? Que te he hecho ya normal No vale, yo creo que tú juegues con tus amigos Ya te he jugado No 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 ¡Laaay! ¡Correta abajo! ¡Allá vamos! ¡Cuidado! ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Es corto? Tengo el ultimo, te siento un tirote Tengo que pegar Baja acá, pente, tengo aquí Tengo que pegar Ya se divirtieron Es mi turno Es un pack que se muere sola No pillan, no ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada más? ¡Grenada! ¡Atrápelo! ¡Va aquear allí! ¡Va a una carga! ¡Va a una carga! Fede con la ulti, Fede con la ulti Fede con la ulti Fede con la ulti Ha ido por baños, que chuche Hay una que va a ir por atras Que se consuma la ulti Que se consuma la ulti Espera chambre, espera Granata de enjambre Granata de enjambre fuera Mi ulti esta lista Sulte, sulte Atragón, atragón Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Cuca, para mi te Prohibido mirar Que gracioso Bueno, eso Si no te esta yendo bien sigue intentando Hay que mantener las apariencias Echame a rompe el tron porfa Voy a Matar a todos Dale Susana, Susana No Estan aqui pero Siempre juego de nada, no creo que pase No pueden ni escapar Paso hasta CT la race La race hasta CT Spike plantada Halcón fuera Estan en tren O la Corta, corta Una mas caja, una mas caja Atra izquierda Raize En casa, en casa Buena Raize Esta corta Corta baños Que buena Raize Buena chamber Tu masate chamber ¿Te falta pico petando en la concha de tu madre? Buena, Chamber Mataste, weón Anda a comerte un cuy petando a culiao El cuy es riquísimo, de verdad Delicioso Si hermano, fuera huevo es rico Hoy día voy a cenar cuy, cuycito con arroz Oh, que rico Con quinoa Usted que rico, eh No, pero fuera huevo es rico Yo los como rico Con rico, la verdad Cuy es más rico que el pollo todavía Si Tiene como más jugoso No cualquiera come cuy, porque es caro Prohibido mirar Cuidado Cuidado Hay gente que juega Prohibido mirar Enemigo en B Paso a raise, esta con escopeto en el site Cuidado Paso en larga tambien Uno menos Spike plantada Enemigo detectado en B Es larga, larga Pego Si, si, si Quierde, quierde, quierde Quierde, quierde, quierde Quierde, quierde Gente Faba me estaba esperando a larga Nosotros, no me abro Nosotros tenian que traviarme Claro, pues dale Vale, y tienes hambre Vale, y tienes hambre En la quinta es que me preguntas Si ¿Tienes hambre o no? ¿Qué quieres comer? Ya, ya, me voy a pedir unos makis y me los pagas por ahí ¿Quieres unos makis? ¿Qué más quieres? Aquí Vine para quedarme Susana Susana No Parece que le llaman a 10 Que dice que acá hay gente Aquí está Buena race Un en elito sigue Buena cabrón Que buena Buena chamba Esa está No, no, no Algo Algo Cambiando de lados Ale, pásame tu voz porfa ¿Puedo llevármelo? Se sale Caraca Y cuando lo hagas Aquí atove ya Me llaman Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Jiménez Arias Bro, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo te encuentras? Cuéntame tu vida ¿Qué rango eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces por mi stream? Voy a volar ¿Dónde estás? Agradecerle mucho que por favor puedan dejarme un like Un likecito Se agradece Hay bombia acá No lo quiere llevar la sky No, nada, voy a ver si me muero a la venta No, nada, voy a ver si me muero a la venta Humo fuera Hora de pasar Ya va a jugar con Delay acá Me habían pensado a hacer bañeros Creo que hay otro más La clofe está uno de vida ¿Cuánto le pegaste? Yo le pegué tres balas y no se murió Bien, gracias, diamante uno de Colombia Me parece que se puede curar Ah, verdad También juego con esa red, chévere La red lo pongo ahí en la esquinita superior para que la gente sepa, ¿no? Bueno, mucha gente a veces me pregunta con qué red juego Y juego con esa red, 1280x1024 Diamante uno y de Colombia, bien Cuéntame, ¿Dónde vives? ¿En qué barrio vives? ¿Tu dirección? Todo eso ¡Gah! Bromita, bromita Estamos de Chile acá jugando unas rankings Bueno, ni tan de Chile De Chile, de Chile se juegan las normals Tío, largo Tan... No, vamos a CT Qué weata a mi izquierda, agarró el pecho, cuidado Tío, largo está Bsher, cogiendo largo Largo está Bsher Cantada Sin visión Uno codo Porque no hay fuerza, no entiendo Y agradecería mucho que por favor puedan compartir el stream, suscribirse, que es lo más importante Suscribanse a mi canal, dejen un like, se agradece mucho la verdad Se agradece mucho el apoyo moral, físico y mental Bueno y perdimos esa ronda Vamos a ver Hay cables, cuidado aquí Hay una fuera de hookah y el otro debe estar acá Spike plantada, mi ulti esta lista Colocando granada de enjambre Último jugador en pie Está plantada adentro Quiere intentar ganarle No puede Saben que no podemos entrar porque el chamber se demora mucho en baño Esperemos que el chamber llegue hasta acá Y recién puede entrar Porque cuando esta la oportunidad no puede extraviarnos desde ahí chamber Ustedes no tienen un botón de reinicio Así que no mueran Y agradecería mucho que por favor me puedan seguir Bueno, suscribirse en todo caso Y dejarme un like Y agradecerle mucho Y agradecerle mucho el apoyo Yo no tengo que hacer Unos 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 Kai, tú debes pasar con nosotros Alright, calcetas de la suerte, no me fallen ahora No he contado, no? ¿A quién veré primero? Halcón, fuera ¿Cuál pasa a la izquierda? Halcón, fuera Halcón, fuera Halcón, fuera Pasa, 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 pero si ya pasearras Halcón, fuera Halcón, fuera Estos desconocidos me quedaron muerto Ah, bien, no son los primeros Sky, pasa corta porfa y el que va a lurkear que no demore Demora 10 minutos en pasar baño, literal Yo voy, yo voy Dale pues, vamos Va uno de estos Spike, soltada Humo, fuera No tengo cargas Halcón, fuera No tengo cargas Otra vez Roxy, y va Ya se divirió Es mi turno No pueden ni escapar No hay porta Spike Porta Spike caído en A Un menage Una de misyalogos Puedes rotar eh Un enemigo Lo tiene que ir Plante ahí Plante ahí Que esta No esta en CT, esta en hookah Va Va por atrás, va por la de nosotros Lo ha matado Está en CT, está en hookah Va por atrás, va por atrás, va por atrás Lo ha matado Spike plantada No se quemen el coco tratando de descifrarlos Pensar demasiado ¿Me compran por F? ¿Me compran por F? ¿Me compran Sky por F? Marquemos un rato más Están rotando muy rápido Marquemos un poco Cuidado que Chamber tiene para ulti Me encanta esta parte ¿Quieren jugar? Juguemos ¿Claro que hay torreda? ¿Colocando un sentinela? ¿Dropeando un mito? ¿Está el aquí? ¿De otra vez? No esta steifer, pase acá nomás ¿Va uno al arme? Estás por detrás, no está mi trample activada Hay uno codo, si, hay uno codo ¿Estás montada? ¿Colocando granata de enjambre ¿Colocando granata de enjambre? ¿Dóce T? ¿De otra vez? ¿Estás atrás tuyo Sky? ¿Enemigos de mi entrado en mí? ¿Tropeando un mito? ¿No piqueé? ¿Era en van a mi puste? ¿Qué qué? ¿Adiós? ¿Multi está lista? Un enemigo. Lo sacé mismo. Pero no fue de miedo. ¿Qué pasó? A ver, no puse el ulti por miedo. Ah, no te preocupes. Creo que tomaré una fiesta después de esto. Vamos, se puede, se puede. Vamos, la misma de beta. Quédate marcando. Que la kille y nomás se quede en el A. Para que no roten de una. Es de las 5. Marca aquí, mira. Marca en corta. Marca en corta. Marca en corta que... El chamber y la close juegan en lámpara. El cypher está acá, en A. El cypher. Sí, el cypher. El cypher está jugando en A. Tengo ulti igual yo. Yo paso primero raise pero ulti. Espérate, espérate. Espérate. Paso un poco más, paso un poco más. Paso un poquito más. Algo fuera. Humo fuera. Ulti, ulti. Como si nunca me hubiera ido. Codo, codo, codo. Codo uno. Ya va el humo. Espera, espera. Hay que ponerlo uno al codo. Spike plantada. Encontré a uno. Utiliza. 2. Codo 120 suba. Sube a codo. ¡PROIMITO MIRAR! Me tenia que ver abajo Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Hola wey otro El Safer ahí puso su cámara acá Pero tenias que mirar Kodo Nada más, Sally ¿Qué? Tenias que mirar Kodo nada más No, osea, tú, tú, tú que estabas en hookah Yo estaba mirando acá Sky hizo, tenia el Sky No, después se tuvo el Sky No, después se tuvo el Sky Cuando el Sky ya se puso acá Ya justo mi equipa, mira para allá En el Che no más Pasa nada Ya me estás jugando con Orbe Dale pues, vamos Ya están muertos ¡Humofuerra! No Estáis pero juega en A Chamber está con OP En B ¡No! ¡Cuidado aquí! Chau, chau Kodo, Kodo Chamber Tip A Kodo, Kodo, Kodo Kodo, Kodo Kodo, Kodo Kodo, Kodo No, tira de guerra Lee, no te abras 102, 102 Tú tenías que abrirte Está viendo eso el chamber, Kodo Yo estaré matando Si ves a una de mis criaturas, no te preocupes, alright? Ya descubrirás cómo lidiar con ellas Yo no me rindo Está piquiendo Está piquiendo Lee, bueno Hay cables cerca ¿Dónde está ella? Fue el que no te costó Está vaca Ahora vamos No Sé exactamente dónde está Eso basta Prohibido mirar Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos No 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 Vale Vamos Arret son No puede ni escapar Son horribles, un dúo culeado de peruanos juegan Ganan los defensores Estamos jugando horribles Pero bien pick ¿Vas a seguir cuándo? ¿Cuándo te bajas al menos? ¿Yana? No entendí ¿Cuándo te bajas al menos? Ah, estamos perdiendo todo. Ah, estamos perdiendo todo. Ah, estamos perdiendo todo. Ah, estamos perdiendo todo. Ah, esto está muy horri... Ah, estamos perdiendo todo. Ah, estamos perdiendo todo. Ah, estamos perdiendo todo. Ah, estamos perdiendo todo. Ya vengo, un rato. Ah, esto. Ah, estamos perdiendo todo. Ah, estamos perdiendo todo. Ah, estamos perdiendo todo. Hola, hola. ¿Estás ahí? Hola. ¿Escuchas? ¿Escuchas? No están saliendo a mí las cosas. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya, hoy día solamente he jugado cuatro. Estoy esperando. Creo que se ha ido no sé a dónde. La verdad no me ha dicho nada. ¿La mandó? ¿La mandó? ¿La mandó? ¿La mandó? Ya, ahí la mandé ya. Agradecería mucho que por favor me puedan dejar un like. Y por favor suscríbanse si es que así lo desean. Déjenme un likecito y suscríbanse a mi canal. Se agradecería mucho, 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 mucho el apoyo de verdad. Suscribiéndose y dejándome un like me ayudan mucho a poder seguir creciendo. ¿Verdad? 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 ¡Verdad? No. 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 Les agradecería muchísimo, muchísimo el apoyo de verdad. Gracias por ver el video. Bueno, espero que toquen partidas fáciles porque ya la derrota nos está persiguiendo. Dijeron que ustedes son los mejores. Por eso estoy aquí. ¿Qué pasó con tus audífonos? ¿Me escuchas? ¡Qué onda! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Cuidado Reina de puta Buenisima ¿Me escuchas? Gracias No Estaba hablando hace rato En serio esperabas que eso funcionara ¿Y qué pasa con tu teléfono? Me elegíte para ayudar a los niños a su teléfono A mi también ayuda Ahí está Vamos peruanos Que esta noche Tenemos que ganar Vamos peruanos Tenemos que ganar Humo fuera Adelante suena Los encontré Caíste La 2 Un enemigo Sigue en pie Uno menos La 2 Provisión Un enemigo Sigue en pie Puede estar aquí en cuerda ¿Cómo pasa tan rápido? No entendí nada ¿No? Ese es un enemigo Um Empezamos Todo el ritmo Cuidado ¿Necesitamos? No es un enemigo Algo ¿Como? ¿Como? No estamos allí Somos fuertes Cuando estamos juntos No lo olviden ¿Como? Ahí estamos ¿En matemática? En matemática es donde vas a ser para el niño. Hoy día estamos jugando realmente nefastos. La verdad que sí. Estoy a medio beta. No hay nadie. Ve, ve, ve. Ve, ve. Pásalo, pásalo. Cuidado que haya comida en la Jett. Maduro. ¡Va uno de estos! ¡Granata de enjambre! ¡Ripido mi gran granata de enjambre! Hay uno en amarillo, toco. ¡Vamos! 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 ¿No le pegaste nada de reina? ¿Le pegué al Gecko? ¿Quiénes somos para decepcionarlos? ¿Dónde está con aquí? ¿A qué cosa le pegué? ¡Vamos! 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 Me agradecido con ustedes. Mi ulti está lista. ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡Con los que nunca me hubiera ido! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba en la caja la Jett! ¡Espera a la reina! ¡Espera a la reina! ¡Espera a la reina! ¡Espera a la reina! ¡Un enemigo sigue en pie! Bueno. De algo. De algo. De algo sirvió puchear. Su vida no vale nada. De algo. Dime, dime. Dígame tu fandom, porfa. Torreta abajo. Gracias, Sully. Dime. 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 Se bajó. Están los dos pegados a la izquierda. Se acabó. Una más. Úlfula. Mi bot va de regreso. ¡Van a temblar! Cieros idiomas. ¡Venan! Último jugador en pie. Arriba, arriba. Recuerda. No mueran. Quiero arrancarles la vida. Pero a ellos, no a ustedes. Dale, pásame tu fandom, porfa. Colocando el certinela. ¿Lecasas un drop? Gracias. ¿Puedo llevármelo? Agradecería mucho que pudieran compartir el stream. Dejar su reacción. Seguir la página. Se agradecería mucho muchísimo el apoyo, de verdad. Ay, perdí mi piedra favorita. ¡Humos fuera! Cuidado. Cuidado, cocina. Ahí va, yo no. La Jack pasó, cuidado Jack. Ya se divirtieron. Es mi turno. Tengo homo, tengo homo. Tengo homo. Tengo homo. Me conseguí que... Espera que tengo homo, tengo homo. Tengo homo. Recargando. Aún no está lista. Prohibido mirar. Enemigo detectado en B. Mita. Mita. Va uno de estos. No, no te llevo uno. Oye, el monstruo anda suelto. Córrelo, corre. Último jugador en pie. Un enemigo sigue en pie. Mitá, mitá. No entendí como no lo... Lo malo de ser inmortal... Es que no puedo fingir que me morí. No me estaba mirando a la reina, ¿no? No. No tengo cargas. Correta abajo. Oye, estamos jugando horrible. Estamos listos para ellos. Bueno, y viene acá de nos tiraron cortinas. Los encontré. Soy el cazador. Tropeando humito. Cuidame, yo. Cuidame, yo. ¿Quieres hacer mi celular? Pero aquí es de, we. Estoy humeado, po, we. Desconecta. Desconecta, pa. Pues si, no la va a ir peor. Espera, ¿en serio? Definitiva, está lista. Dardo eléctrico. Prohibido mirar. Último jugador en pie. Ahí están. Ahí están. ¿Pasaron? ¿Pasaron? ¡Ve! Tengo flecha en 3 segundos. Tengo flecha en 1. Tiro flecha para backside. Ahí están. Ahí hay una en amarilla. Si te molestes. Bueno. Área despejada. Cuanto ahorro. Qué chucha, weón. Todo el mundo se burla de la eficiencia de la manada. Me compran, Porfi. Gracias. Bueno, eso claro, flepe. Le inserté bien, la verdad. Colocando un sentinela. Demostraré quién es la verdadera gente. Descameando el terreno. Ven acá. Bueno, hay gente acá. Ven, ven, ven. Ven, ven. Pasó. Pasó acá. De izquierda. Lo había raído. Esa puerta que lo están echando. Spike plantada. Prohibido mirar. Otra versión. Bien. Buena. Y agradecería mucho que pudieran compartir. Eh, Johandri, bro. Te tengo un video grabado. ¿Por dónde te lo puedo pasar para que hagas un Cosh Platino o una lobby? Ah, Johandri, ¿estás en el Discord? Yo tengo un canal de Discord. ¿Estás metido ahí o no? Si estás en el Discord, mándalo a General. Pero si no estás en el Discord... Espera que acabe esta ronda y te paso el link. Estás en el Discord, creo, ¿no? Mándalo al General, nomás. Uno medio, uno medio, Reina. Uno se metió. Tengo que dejar cuidado, Reina. Corta. Bienvenidos a mi mundo. No. Mi bot va de regreso. Tropeando unido. Último jugador en pie. Spike plantada. Un enemigo sigue en pie. Enemigo eliminado. Te envío al privado. Chévere. Hola, hola Mauricio. ¿Qué tal, bro? Roy, ¿en qué rango estás en esa cuenta? Esta cuenta está en Inmortal 1, bro. Estoy haciendo el solo queue challenge. Con clove hasta radiante. Estoy jugando... Hoy día no estoy pegando ni una bala, la verdad. Vamos a cazar. Esta cuenta está en Inmortal 1. Esta cuenta está en Inmortal 1. Fuera de mi camino. Tienen ala. Está en la izquierda. Está en la izquierda. Son míos. Ya se divirtieron. Es mi turno. Aún no está lista. Es el mismo. Paliza no ha terminado contigo. Otra. Enemigos detectaron en arte. Bien, bien. Como dice el título. No. Esta cuenta la empecé desde platino 3. Para ser franco, esta cuenta la empecé desde platino 3. Última ronda de esta mitad No sean tatáneos Gástenlo todo antes de que se acabe Correta abajo, gracias Y si gusta la puedes trackear Está como promesa del Perú ¿Me compran por fin? Gracias Tiene 32% de Hex Yo creo Hoy día he jugado 4 He quedado match en mi pie en 2 Y 2 las perdí Como que hoy día Estoy jugando horrible también ya Por eso que esa cuenta no tiene nada No tiene ningún skin Saca la tita Cuenta recién creadita Uno me dio Creo que va solo ayer Aquí mismo Cuidado, todos se han nudiado Hay uno en el cuarto Pasó a unos 7 Cuidado Pasaron a unos 7 Ya, ya Jugamos con la ulti de Killjoy Está plantado Guardo el humo para cuando tienes la ulti Inicia la cuenta re-referra Derecha, reina Último jugador en pie Qué chucha weá Atrapé uno ¿Te puedes combate? Tropeando humito No llegaba Era para que la saques de una nada más No le... ¿Qué le iba a sacar de una? Pero te tiré un humo La ganabas Cambiando de lado No, 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 no te pasa No tengo razón Te tiro humo, te dije ¿Cómo vamos a sacar de una? ¿Cómo vamos a sacar una si hay acá estos 5? Solo sé que 2 están afuera Los demás, los 3 que quedaban ¿Cuánto demoraste hasta Inmortal desde Platino? La que no estaba con... No, con esa área de la club La que estaba en la club 5 días creo Lo que pasa es que yo no juego Yo no juego de 8 a las 9 de la noche Juego 3 horas diarias nomás 3 o 4 horas juego No juego mucho O sea, tengo que hacer otras cosas en la mañana Juego a partir de las 4 en adelante ¿4 días o 5 días? Por ahí O menos creo, no recuerdo Los encontré Recargando Hay otro Hay otro Hay 3 Trena, trena, trena Uno bloqueando Tiene el Spy ahí cerquita Lo mismo Va con ti, va con ti Va con ti Va con ti Menos 80 la J Tiene uno atrás y uno viene por medio Lo más probable Viene por medio lo más probable ¿Puedo atraer este? Ya está subido en el general de Discord listo Cuando termine la partida Lo veo ya O bueno, no sé si hoy día Pero la cosa que ya le enviaste Ya hay de todas formas Yohandri Lo tengo en cuenta, bro ¿Ya? Si no tienes el nitro y pesa mucho el archivo Pues comprímelo nomás Ahí, ahí, ahí Escaneando el terreno Eso no son gozos ¡Humos, fuera! Recargando Enemigo detectado en it Colocando un centinela Ahí Displegando dron Ahí, Transity Es Transity Está en la caja Una más Vaxa y J Ahí, dos más S7 Una más Vaxa y una más Vaxa Está en la J y la Inclove Último jugador en pie ¿Cuánto ahorro? Uy, me sabe que le voy a quedar Oh, what the fuck Alright, calcetas de la suerte No me fallen ahora Yo empecé desde bronce Han pasado ocho meses Y hace unas semanas Pude subir a diamante ¿Estás en dúo? Sí, estoy en dúo con una amiga Pero yo ya estoy Literal Está bueno de vida Está close Enemigo detectado en mid ¿Estás bien? Refrescante Tengo la Spike Esa va a tomar mi Klemicharis No tengo vida Ok, ya puxado Si esperamos podemos coger la banda El de medio Recargando Retiro en un paciente Enemigo detectado en A A la weon que chucha Agradecería mucho que por favor puedan compartir, dejar su reacción, seguir la página Agradecería bastante la verdad No es práctica, alfa, alfa No es práctica, dale ganas, vamos a ver como llegas Mira, hoy día sí estoy horrible Horrible, horrible, ni Ain tengo O sea, las dos primeras partidas que jugué las jugué bien, pero luego... Z a Z nada más Dropeando humito Yo quisiera comerla Ya pues, mi ulti está lista Colocando en sentinela Dropeando humito Dropeando humito Muere Me corre uno medio, eh, reina Como si nunca me hubiera ido Un enemigo sigue en pie Pais plantada No, me muero Tres, dos, uno Y... ¡Gah! Snack time ¿Me compran por mí? Lo siento Solo hay para mí Cómprame, Ali ¿Qué me dice? Aguanta un ratito más, BST Dios mío, qué tipo de horrible Esa Yek se molesta porque le... Estoy holdeando medio Comió, comió No Vine para quedarme Recargando Fuera de mi camino Fuera abajo Cortando su visión Re... Dachado medio la Yaka Sabe que es full... Full A Cuidado aquí Recargando Vía ¡Atrápenlo! Displegando Tron Van a temblar Si es Hay... Hay trenas... Cuatro, 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 cuatro ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡La trena vena! ¡La trena vena! Prohibido mirar ¡Ah! 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 ¡Como que se van! ¡Ahí están! No te muestras, Ale No te muestras, no te muestras Ya está ahí no más No te muestras 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 Esa fue una kill ¡Quedan treinta segundos! Hay una maxa, ¿quero? No lo siento, ya era kill, yo ¿Cuándo tienes flecha? Dos ¿Cuántas son? ¡Jodios! ¡Un enemigo sigue! ¡Nadie escapa de mí! ¡Nadie! ¡Vamos, vamos! ¿Qué dices, Drone? ¿Listo para retirar tus alintes? Salió buena esa. Y agradecería mucho de verdad que pudieran compartir mi stream, dejar su reacción, seguir la página. Se agradecería bastante, la verdad. Con un like también me apoyan mucho, pero muchísimo. No olviden que también he dejado un último video. He hecho un último video el día de ayer. Mañana me toca hacer video nuevamente. ¡Qué arma! Así que espero que les guste. Quiero Drone primero. Creo que está atrás de la caja. Está aquí en el humo. ¡Atrápenlo! Tienes una pegada a tu derecha. La base. ¡DROPEANDO AUMITO! Un enemigo sigue en pie Yo creo que tratar el video, mañana Eso es lo que estoy pensando, mañana que puede ser, que puede tocar Esperemos que el ulti haga efecto para pasar Yo que trataré el video mañana, eso estoy pensando ahorita Yo tengo ulti pero dos plan, para que no nos tiremos full mono Tengo las pikes, humo, fuera ¿Vecha? Ya tiré Ya se divirtieron, es mi turno Atrás, atrás Arriba Mi ulti esta lista ¿Todo en el costado? Vamos, vamos, la misma, pero yo voy a pasar primero Tengo ulti Corramos de una, pero yo paso primero No sé, puede ser ahí, la verdad que estoy pensando Y agradecería mucho que pudieran compartir mi stream, dejar su reacción, seguir la página Se agradecería mucho, la verdad Aquí está Podemos la última ¿Y la likely por qué? Ahí existe drive Y se dan otro que acerchake Arriba, arriba, arriba A la instruция me hubiera ido Lo que nunca hacen caso Pero creo que no hacen caso Tengo que esperar a que se consuma la ulti Matamos a la Jega Hoy día no, hoy día no navito Mañana, mañana Hoy día no porque estamos rankeando Cuando arranque Fuera de mi camino Pusho a medio o todo pusho Chil, chil, chil Podemos rotar, la Jega está a medio No se hablan de una Rotamos, rotamos No se embaran, no se embaran Roten con nosotros Me están rotando Espera que el T de la Killjoy No, no Enemigo detectado en A Otra En T Uno arriba y uno CT Un enemigo sigue en pie Más dentro Bueno No, no pienses en lo que acaba de pasar ¿De acuerdo? Mirren a dónde corren Cuando misonar los detente Ahí atacaremos Nos damos ruido para vestir la ulti De ahí Espera que Tira de la misma flecha Tira de la misma flecha Ah bueno, eso fue rápido Eso fue rápido Eso fue en B Esta aquí la ulti De la ulti Puedo tirar pero La Jega va a estar clavando a medio Voy a tener OP Droné aquí Droné aquí Ah, yo no sé Tío Por aquí ¿En cuánto tienes flecha? Un 5 Tío, adelante andeme Este pucha en medio ¿Tienes flecha para fondo? Aquí mismo Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos No, sí Uno, sí Aún no está lista Llega atrás Llega atrás Un enemigo sigue en pie Está atrás ¡Enemigo en spawn atacante! ¡Ah! Me siento que todos están enfocado ¡Ugh! ¡Y mierda! Qué idea, weón, con esa mierda Mi ulti está lista Su cabeza está en la guillotina Ahora, tire Torreta abajo Recargando Vamos lo mismo, esperemos que alguien adelante No olviden, por favor, de suscribirse No olviden de suscribirse, por favor, dejarme un like Seguirme Cortando su visión Adelante la clave Aquí mismo Te voy a iluminar y pongo mis humos Unas todas Vamos para el B, vamos para el B de una A ver que están todos en el... Debe haber uno como mucho aquí Yo planta igual tengo ulti Un ojo amarillo Aquí mismo Aquí mismo Bike plantada Recargando Vamos con mi ulti, no? Aquí él tiene ulti también Oye, el monstruo anda suelto Cocina Como si nunca me hubiera ido Juega con ulti y soda Juega con ulti y soda Ulta, ulta ZTI Los dos, los ZTI medio Calmao, corre Último jugador en pie El canalito difusa Esta madre weon Como te lo lean asi Fuera de este trabajo La inmortalidad no tiene tantos beneficios diarios como creerían Voy en camino Que te saque la JEC En la ultima Andando Hacia lo desconocido Gracias Gracias Déjalo, déjalo, déjalo Gane medio Dado eléctrico Dado eléctrico Ya se divirtieron Es mi turno Spike, suelta en B Cambiando de lados Tiempo extra Aprovechen información No ven tiempo de reubicarse Colocando un sentinela Respiren hondo De ahí va a dachear medio Es lo mas probable De ahí va a dachear medio, es lo mas probable Humo, fuera Estoy teniendo terreno Pásame, pásame Pásame, pásame 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 No bajaste nada la JEC Pásame Cuidado, mid Cuidado, mid Spike, plantada Prohibido mirar Quédame la cocina Último jugador en pie Último jugador en pie Pásame Podemos con dron de soda Nada más Ahí A mi señal Loqueando visión Avanzo, avanzo, avanzo No Soltenle Spike No, no eres nada Hay otro Vengo la Spike Prohibido mirar Comí, espérame, espérame, espérame No, era mía Que come Que chuse Te tiro el otro, humo Bloqueando visión Prohibido mirar Bajo, bajo Inemigo eliminado Un enemigo sigue en pie Recargando No hay info, puede estar back, hacia atrás No hay info Spike plantada Recargando Mi ulti está lista Van a temblar Dropeando humito Me apareció mucho ahora acá No, no voy a calear nada Porque no he escuchado bien Muy bien, perdón Atrás Último jugador en pie No, no, dió un paso Me escuché No, no, dió un paso Me escuché No, no, dió un paso Cuidados Tiempo extra Wey horrible Ale, wey 16-29 Mira Si no me levanto, solo denme un corazo Quizá no me morí, solo estoy tomando una siestita Occupe Correta abajo Bañen 2-2 Humo fuera Revelando zona Venga, 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 venga Ataca, ataca No pasó, ahora por medio Spike plantada. Último jugador en pie Se pegue 100 judíos Siempre hace esto a la vida El monstruo anda suelto Me entiendo que 2-2 Cambiando de lados Punto y gana Arco y flecha son armas del pasado Perronadas y un perra a los clásicos Nadie vaya por arriba, vamos para el A pero nadie vaya por arriba Nadie vaya por arriba La JEC va a ganar esto sí o sí O va a ganar medio Por ti hermanita Tropeando humito Los encontré Prohibido mirar Llegando otro Hay uno cerca, otro arriba Y otro a la derecha Y otro a la derecha Con flecha en 5 Tropeando humito Cortando su visión Tengo terreno Último jugador en pie Potasfai Caí buena Ya se divirtieron Es mi turno Ganan los defensores Que asco weón De verdad Creo que he perdido He perdido 4 y he ganado 1 Y he jugado horrible también Pero cuando digo horrible Es verdaderamente horrible Sí, hoy día he jugado Pero nefasto Muy nefasto Partida encontrada No saben Que no tengo corazón Muy nefasto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Kingdom drena nuestro planeta una vez más. Demasiadas cicatrices. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Apenas valiste el esfuerzo. Gracias. 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 De nada más. Mauricio. Mauricio. Ya me voy. Gracias. por mi stream. Capaz. Mañana aprenda. No sé. La verdad. Va a depender. Va a depender. Si. Mañana aprendo. La verdad. Hasta luego. Cuídense.